El panorama de plagas en la provincia de Córdoba empieza a cambiar. Hace 15 días decíamos, está todo muy tranquilo. Ahora, tenemos que decir, empiezan a aparecer las plagas normales para esta época. Si dividimos la provincia en tres grandes zonas, una en la zona norte, en donde hay una superficie muy grande sembrada de maíz y soja, el problema más importante en este momento es la oruga bolillera. No se trata de un problema grave, recién se inicia, los cultivos están recién sembrados, sin embargo, las poblaciones de las mariposas, de las polillas de la bolillera, están en toda la zona. En esta zona hemos encontrado huevos de sobes en casi todos los lotes y empiezan a haber algunos brotes de soja atacadas por oruga bolillera. Es un inicio. Las plantas vienen creciendo bastante rápido y esto hace que escapen al ataque y al daño que luego se traduciría en el rendimiento. Entonces, el consejo más importante es no apresurar los tratamientos por el solo hecho de ver una o dos bolilleras. El daño tiene que ser importante para tomar estas decisiones cuando las plantas no están sufriendo estrés. En la zona sur de la provincia, desde Río Cuarto y hacia el sur, hay ataque de orugas cortadoras. No la oruga cortadora tradicional, sino la que está en alfalfa, una oruga negra. Es una oruga un poco más chica que la que conocemos normalmente en el cultivo de maíz y está afectando al cultivo de alfalfa. Pero algunos otros cultivos sembrados tardes, como el maíz, también pueden llegar a ser afectados, incluyendo a la soja, en donde ya se han visto algunos daños de estas orugas. Este sería el único problema emergente importante en el sur de la provincia y las otras plagas están esperando. Hay algo de bolillera, hay algo de medidora, pero estas todavía no se manifiestan en la magnitud como para tomar medidas de control. La zona centro-este de la provincia es la que en este momento está sintiendo más el impacto de las plagas. Las plagas, posiblemente debido a las pocas lluvias, o a las lluvias a lo mejor frecuentes de muy pocos milimetrajes, hacen de que las plantas, una vez sembradas, sufran un estrés inicial. Esto hace que se presenten algunas plagas que normalmente son de sequía, como por ejemplo las tucuras y las arañuelas. Esto no es generalizado, pero en muchos lotes están habiendo daño, sobre todo desde los bordes hacia adentro de tucura, y en los manchones más secos del lote se están presentando arañuelas. Es un inicio, es un comienzo, pero hay que seguirlos, hay que monitorearlos, evitar que los manchones crezcan, porque esto va a afectar en definitiva el crecimiento posterior de la planta, y eso va a impactar sobre los rendimientos. Pero no es solamente esto, las plagas que están afectando a esta zona centro-este de la provincia, sino que también hay ya incipientes ataques de oruga medidora y de bolillera. Por lo tanto, tenemos un panorama dentro de la zona centro-este de la provincia, que es la más complicada, la más factible de seguir mediante el monitoreo, ya que se presentan distintas cuestiones. No apresurarse en los tratamientos, porque si la plaga llega a tener un brote importante, en 10 o 15 días va a volver a haber que repetir los tratamientos. Entonces, asesórese por su ingeniero agrónomo de confianza, en cuanto a cuáles son los niveles en los cuales hay que controlar las plagas. No efectúe tratamientos por hacerlo simplemente porque por las dudas yo voy a prevenir las plagas, porque esto va en contra mismo de lo que es ambiente y de lo que es también el tema de preservar enemigos naturales que posteriormente nos van a servir. Por lo tanto, la buena práctica agrícola es monitorear y no apresurar los tratamientos. Solo hacer tratamientos químicos cuando vayan a afectar el rendimiento. Su ingeniero agrónomo de confianza seguramente lo va a asesorar correctamente. ¡Suscríbete al canal!